Aplaza una audiencia de Nicolás Petro y Day Vásquez. Esta es la razón. Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente Gustavo Petro, fue detenido este sábado por presuntos lavados de dinero y enriquecimiento ilícito, en un escándalo relacionado con la campaña presidencial, formó la Fiscalía. El político de 37 años fue arrestado hacia las 6 de la mañana en la ciudad de Barranquilla, al mismo tiempo que su ex esposa Day Suris Vásquez, quien lo acusó de tener vínculos con narcotraficantes y contrabandistas. La Fiscalía informó de la detención del hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y de su expareja por lavado de activos y violación de datos personales. Nicolás Petro llegó a Bogotá con un fuerte esquema de seguridad. Medios locales lo mostraron a lo lejos bajando de una camioneta rodeada de uniformados. Poco después de las 8 y media de la noche, la Fiscalía emitió en vivo la que debía ser la primera audiencia de los detenidos ante una jueza, pero fue aplazada por la ausencia de la defensa de Vásquez. En la transmisión aparecía Petro con una gorra blanca y chaqueta negra junto a su ex cónyuge. Tras una infidelidad, Vásquez dijo en marzo a la revista Semana que Nicolás Petro cedió una vida de lujos con las grandes sumas de dinero que supuestamente recibió para la campaña electoral del actual mandatario. Gustavo Petro, quien según la denuncia no sabía de los pagos, lamentó la noticia y aseguró que respetará la independencia de la justicia.